Un día tan ansiado y esperado, llegó hoy y bueno, estamos firmando todas las carapetas y bueno, el día de jueves será la entrega oficial de parte del gobernador. ¿Creece la expectativa para el acto del próximo jueves con presencias importantes y bueno, con las 131 familias ya con sus hogares propios? Sí, es un logro, vos conocemos bien lo que es sindicato, es un logro para toda la Comisión, tener 131 familias con un nuevo hogar y bueno, pero vamos por más, somos ambiciosos en ese sentido, vamos por más logro y por más vivienda para trabajadores, río, cuarta y zona. ¿Le deja algún mensaje a aquellos que están esperando, ansiosos de esta posibilidad y que creen en el sindicato? Sí, el mensaje que les puedo dejar yo es que para mí es un orgullo de entrar a estas cosas, estas casas, entregar todo el edificio que sea para el sindicato y para el afilado. Y el mensaje mío es que creen en nosotros que para algo no nos ha dado la responsabilidad, hemos cumplido una parte, nos faltan varias etapas más, bueno, vamos a seguir trabajando para que se hagan lo posible todos los sueños de los trabajadores. ¿Momento importante para usted, para su familia? Sí, muy importante, se nos cumple un gran sueño, así que bueno, podéis imaginar la alegría que tenemos. ¿Qué significado tiene para la familia poder concretar otros proyectos de esta manera? Y todo, tener la casa propia es todo, es tener tu hogar, tu casa, cumplir tus sueños, tus anhelos, es muy importante. Muy esperado. Muy esperado, muy muy esperado. Muy contento por la entrega, feliz por lo que le ha tocado. ¿Qué significado tiene esto para usted, para su familia? Sí, el techo ansiado de siempre, que uno espera lograr, el principio es que uno debe hacer a una familia. ¿La posibilidad de concretar sueños aún mayores? Claro, es un principio, un principio que pueda, qué sé yo, sin palabras, no sé, es un momento de mucha alegría para la familia. Gracias.